Emprendedores dedicados a la crianza y comercialización de especies exóticas participarán en la décima edición de la Plataforma Nicaragua Exótica, donde el público puede participar en diversos concursos y llevarse fabulosos premios. Vamos a estar premiando dos categorías, categorías de fotografías que se realicen con el teléfono móvil y también aquellas fotografías que son un poco más profesionales, que realizan nuestros protagonistas con cámaras digitales. Y la temática va a ser la flora y fauna exótica y los animales exóticos. Asimismo se realizarán diversos concursos en torno a este festival de flora y fauna, donde se podrá destacar la versatilidad de las especies y la mejor manera de comercializarlas. Tenemos la representación de lo que es la gastronomía exótica. Para participar, vos protagonista, emprendedor o persona aficionada a la gastronomía exótica, podés participar en este evento para poder compartir todos estos productos que vos podés elaborar, ya sean platillos, ya sean entradas, ya sean bebidas, ya sean postres o dulces, que sean a base de todo este tipo de especies exóticas. Promoviendo esto de la flora, de la fauna, cómo nuestra familia, desde su hogar, pueden emprender con jardinería, con flores exóticas, con animales exóticos. El evento tendrá lugar en el Parque Nacional de Ferias este 29 y 30 de julio. Para más información, visite el sitio web del Ministerio de la Economía Familiar. Ana Sofía Mora, TV Noticias. ¡Suscríbete al canal!